Por el final, no es juez oficial, pero esto me hace entender ciertos veredictos del año pasado, ¿no? Chuty en la cima. Ah, lo de Juancín, que queréis que lo vea, ¿no? Y Sara juega de falso 9 porque ha venido a recibir. ¿Por qué el falso 9 ha venido a recibir? No sabe mucho de fútbol, ¿no, Juancín? Entiendo lo que es el falso 9, como juega Messi en un momento que... Pues ya está, viene a recibir atrás y viene a recibir de... Se ponía casi en el medio de la delantera, bro. ¿A qué tienes? ¿La ha puesto un 2? Pensaba bien. O sea, ¿por qué falso 9 y no 9? Joder, sigue dando vueltas a lo del falso 9, ¿no? Ah, espérate, a ver cuando dice... Que Pedro Soca seguiría en la fase de ascenso. Última. Dos. No entendí esa. ¿Quién es? Pedro Soca. No me queme. ¡Madre! No, no joda, bro. Hostia. Espera, voy a ver el minuto entero. Un momento. Espérate, que esto se... Espérate, espérate. Quiero ver el minuto entero. ¿Se hizo viral lo de... ¿Velaz que yo soy guapa? ¿En Latinoamérica? ¿O no se hizo viral? Es que yo creo que es algo muy español, ¿no? Se encontra que te rompe y te repara Lo que más me gusta de darle este baile a Sara Es que sé que encima la mide con otras varas No la entiende Con la vara de... No la entiende, ¿ves? O sea, las rimas... Creo yo, ¿eh? No quiero hablar por él, pero... Normalmente las rimas que son muy buenas Si les pone un 2 Es que no llega a comprenderla del todo Que no es en plan rollo de señalar, evidenciar o exponer Es que simplemente, pues bueno, creo que... Se nota, ¿no? Están acompañados porque no nos dejaron ir solos Le diré a mi hijo, yo competí con asesinos Hasta Skone, Freenetis, tenía un grupo conmigo Pero para que entiendan lo bueno que he sido Les diré que gané una golebre el equipo contigo Esto sí, ¿ves? Yo soy profesor Esto sí Esto suena colada, hermano No entendí esa Esto suena colada, bro Padre Pero yo no lo veo... El padre dice Hermano, es que no lo veo como muy complicado al final Pienso que Pedro Soca seguiría en la fase de ascenso O sea, es como... No sé, muy de granado Te la deja botando Simplemente le da una vuelta a la tuerca Y en vez de decirle Si fueras hombre, seguirías en la fase de ascenso Le pone un nombre X Que puede ser Pedro, Juan, Benito, lo que sea Y ya está Confía, mandero Pero... No sé, nada de ver tan... Y Sara juega de falso 9 Y ¿por qué ha venido a recibir? Y esto del falso 9, no sé Más, de fútbol ¿Por qué el falso 9 ha venido a recibir? Vamos con el minuto de vuelta de Sara Está prácticamente de 3, 4, de 6 Hay unas 3 que no entiende Que es medio minuto Cágate, lorito Entiendo lo que es el falso 9 Como jugaba Messi en un momento que... Cágate, ¿eh? Se ponía casi en el medio de la delantera, pero... Sí, a lo mejor recibir no se dice en Argentina Puede ser, bro O sea, recibir en el concepto de dar O sea, de... Como en plan Está recibiendo que te cagas En España es como... Le están dando pa'l pelo Le están dando por todos lados Está recibiendo por todos lados Le está cayendo una ensalada de hostias Brutal Y recibir en el fútbol Bajar a recibir Digo yo, ¿no? O sea, ¿por qué falso 9 y no 9? Es lo que no entiendo Esto es lo que no entiendo De Juanfín ¿Por qué? Esta rima Que prácticamente No dice nada Bueno, claro Es equiparable a las anteriores de Chuty Que son locuras Porque no las termina de comprender Juanfín No hace diferenciación Era grande En serio El hater Ahora quieres compararte A ti te dicen Que eres impresionante Y flipante Se cagan en mi novia En mi familia Y en mis padres Son cabrón Son cabrón Son cabrón Son cabrón Esto tampoco puede ser un dobro ¿Cómo va a ser esto un dojo, colega? Si no tienes sentido No valoras por mis líricas Es comprensible Siempre dicen Que yo me hago la víctima Esto es mi realidad Explícita Entendelo Son cabrón A mí la verdad Y respuesta Uno y medio Y respuesta En todo caso Respuesta será la segunda En todo caso Si quieres considerarla como tal Ten en cuenta Que el uno y medio El uno y medio Aquí Sara la deja totalmente vacía No remata No remata Son cabrón A mí la verdad Que si me ha dolido Me ha dolido Así que me ha jodido Pero he aprendido Gracias de estar contigo Y he aprendido Gracias en la dupla Así que me la chupas Con los asesinos Uno Uno y medio No penaliza O sea Esta es otra Que se le cae A Sara Pero full Esta Personalmente Yo creo En formato FMS No te hablo de mi formato Probablemente es Medio punto Y la anterior también Y solo le resta Medio O sea La diferenciación O sea Tú fíjate todo el rato La diferenciación Chut y Sara En nada O sea Una genialidad De algo que se cae No hay separación O sea La genialidad Debería estar aquí Y la caída De Sara aquí Pues bueno Según Juancine Están así Casi se tocan What the fuck Ya viene el típico Desde ya estamos A ver Vamos a leerte Crack Pero tú deberías ser El máximo defensor Precisamente Del que le ponga Dos a todo ¿No? ¿No? Lo tuyo es igual Pero la inversa Le pones a todo cero Y también choca Simplemente su base Deberías entenderlo totalmente ¿No? ¿No? Porque no hay O sea Justamente De mi formato Lo que hay Es una amplia diferenciación Gracias Chocobarras Es que es totalmente Lo contrario Tú puedes poner la base Donde tú quieras Pero hace una buena diferenciación Vamos a ver Tú si te pones De base el 2 Las de chute Aquí tienen que ser un 4 Para que haya una diferenciación Grande ¿Entiendes? No es que tú lo deberías Comprender Hombre Si haces una buena diferenciación Sí Si premias Verdaderamente lo bueno Sí Si no No O sea Ten en cuenta Que extrapolando Estos números A la realidad Es 2 y 1 y medio Esto es genialidad Y esto no No hay apenas diferenciación Prácticamente es lo mismo Pero en mi formato Tú ves esta votación Y tienes A Chuty con un 3 Y a Sara Socas con un 0 Aquí hay diferenciación Aquí hay diferenciación Son 3 puntos de diferencia Aquí es medio Eso es a lo que voy Juan Cienci premia lo bueno Pero no lo penaliza Te vuelvo a repetir Chuty Un 2 O si no fíjate el 3 El 3 ¿Vale? Que esto es genuino también Muy bueno Un 3 Sara Socas un y medio Diferencia de una rima Que se le cae A una rima muy buena Un punto y medio A eso es a lo que voy A eso es a lo que voy No es que la base Tú la base la pones donde quieres Pero por ejemplo Si tú pones la base en el 2 No tienes mucho donde premiar Si en penalizar un poco Porque tienes más margen Para bajar Porque normalmente No hay rimas tan buenas Pero claro Yo es que veo poco margen en el 2 Si es que al final Tú ten en cuenta Que si se ha puesto De manera oficial El 1 En formato FMS De manera oficial Es para poder tener Diferenciación Verdaderamente Con las grandes rimas Pues tú si estás todo el rato 2 2 2 1 y medio 1 y medio 1 y medio 1 y medio Luego cuando te llega el 3 No hay tanta diferencia Que 1 1 1 1 3 Ya hay más ¿Entiendes? Eso es a lo que voy Eso es a lo que voy No sé quién es ¿Es alguien del ascenso? A ver No jodas Pedro Socas No jodas Ah sí Es un Bueno acá me aparece ya la rima No lo tengo a Pedro Socas ¿Quién es? ¿Qué dice bro? Pedro Socas Link Ah parece nombrado Por Sara acá No ¿Va a decir que es el Socas? ¿Será este? No ¿Qué dice? ¿Socas? No, nada que ver ¿No? Nada que ver Nada que ver Hermano Qué volada ¿No? Es un cumple Vamos a darle Vamos a darle justicia A la última barra ¿Cómo? Ah Yo tengo A ver Última Lo tienes sordo Tú lo tienes sordo Tú lo tienes sordo Me gusta tu trabajo Eres mi superación Pero ahora tu ejemplo Es su máxima versión Acojonante Que Sara Socas Tiene más puntaje Que el minutazo De Chuty Bro ¿Ves? ¿Ves la problemática? O sea Hace falta que Hace falta que diga algo Acerca de esto Acojonante Sí Tres puntos de respuesta Todo lo que tú quieras Pero Aún con las respuestas No te puede salir eso En la vida hermano No, no, no No puede ser bro ¿Cómo te va a salir Mejor el minuto de Sara Aquel de Chuty Inverosímil Tío Inverosímil Súmalo el qué No hay nada que sumar bro ¿Qué hay que sumar? Tres puntos de respuesta Más dos Cinco Siete Diez Con los Unos y medio Dos y dos Catorce Este es el problema De hacer una diferenciación mala Y de por qué El dos ya no es la base Es una apreciación De su punto de vista Valorar otras cosas Por eso en FM Se hay cinco jueces Bro Lo que tú quieras Brother Respeto criterios distintos Respeto Visiones subjetivas Todo lo que tú quieras Esto no es subjetivo hermano Esto no es opinable Hay cosas que no O sea Es como si me dices Bueno Que Yankee One le gana a Chuty Es Subjetivo Puede ser No, no puede ser Hay cosas que no O sea ¿Por qué sucede esto? Primero Porque La mitad del minuto de Chuty No lo lleva a comprender Punto número uno Punto número dos La base Del dos Es errónea Está claro O sea Esta es la demostración Más amplia y notoria De por qué el dos No puede ser la base Porque no hay diferenciación No hay diferenciación No puede ser Que las rimas que se le caen O sea La penalización Para empezar Es floja Es corta No le puedes poner Un uno y medio Tío A una rima que se te cae Que se te cae Bro A ver ¿Qué le da De final? Sara 87 Chuty 97 y medio Esto que es una paliza Bro O sea Respecto para Juancín Le es muy loable El sentido de que Eh Muestre su Sus votaciones Ya te digo Más aún cuando era juez oficial Porque eso es Al final Quedar expuesto Quedar totalmente expuesto Ahora pues como caster Como creador Como lo que quiera Pues guay Por el final No es juez oficial Pero Esto me hace entender Ciertos veredictos Del año pasado Y fíjate que yo creo que En Argentina Con terreno local Si que vota mejor Que en terreno internacional Que evidentemente A mi también me pasa No Evidentemente Normalmente Seguramente Tenga mejores veredictos En España Que en Argentina Pero Wow Preocupante Bro Preocupante La verdad Me quedo loco Me quedo loco Nada más Dale un like Comenta Suscríbete Vente a Twitch A tirar el premio en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quezada Pa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!